En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh poderoso Lucas, tú que eres el patrón de los doctores, hoy vengo a pedirte que nos mantengas saludables a mí y a mi familia. Que des a los doctores los métodos necesarios para sanar la salud de cada uno de los que hoy en mi familia se encuentran enfermos. Dales el entendimiento para encontrar la raíz del problema. Por favor, San Lucas, tú que eres el patrón de los doctores, dale la bendición de realizar cada una de las pruebas correctas a los doctores. Muéstrales a ellos el camino para mejorar la salud de mi familia y la mía. Amén.